No olvides que por lejos que te vayas No olvides que por lejos que te vayas Yo sé que te manda a alguien muy fuerte Yo sé que en nuestro mundo tu dolor Si te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera creerle Dios Y que nunca la dejes de adorar 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 Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejes de adorar Para reír, reír, venga pariente. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Este sueño ya, 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 ya. Corresponde a mi amor. ¿Para qué quieres, amores? Quintilo. ¿Para qué quieres, amores? Que tengas dueño. ¿Para qué quieres, amores? 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 ¿Qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!